La voz del misterio La voz del misterio La lepra trajo consigo la construcción de múltiples hospitales de leprosos en España. La historia de esta enfermedad es extensa y como en otras dolencias, también ha supuesto un gran impacto en la sociedad que llega hasta el día de hoy. En España, la lepra se puede considerar una enfermedad del pasado. Desde los años 80, son contados ya los casos, la mayor parte de ellos importados. En el año 2018, el sanatorio de Fontilles, único centro en España activo, acoge a 26 pacientes ya curados que padecen las últimas secuelas. La lepra es una enfermedad infecciosa y está presente en la humanidad desde tiempos inmemoriales. La causante es una bacteria descubierta en 1874 por un médico noruego. Sus síntomas son muy característicos, pues gran parte de ellos se muestran a modo de afecciones cutáneas. El resto del cuerpo del paciente sufre un gran deterioro, se generan nódulos y granos, inflamaciones, y si la enfermedad sigue avanzando, se puede llegar a la deformidad, perdiendo partes de las extremidades como el cartílago de la nariz y de las orejas, o incluso llegando a la propia muerte. En España, en 1909, se efectuó, a demanda de la Sociedad de Patologías Exóticas, la exclusión sistemática de los leprosos y las leproserías, una sociedad que se establecía al margen de ésta, viviendo ajenos al resto del mundo, pero haciendo una vida prácticamente normal. El enclave donde nos adentramos esta noche es uno de estos complejos leprológicos, una auténtica ciudad destinada a este tipo de enfermedades. En él podemos encontrar calles, una plaza, multitud de barracones, incluso hasta una farmacia. También un hospital donde centraremos parte de la investigación. Aunque no obtuvimos gran número de registros de fenomenología paranormal, en un lugar como éste, con tantas historias, emociones de dolor, de tristeza, de alegría, existe una gran carga e impregnación. Incluso, puede que siga habiendo pacientes que se nieguen a abandonar lo que un día fue su hogar. Gracias. Buah. Buah. No, tengo que la entrada por acá. Buah. 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 Hola, buenas tardes. Venimos con la mejor intención, ¿podemos entrar? Venimos con la mejor intención. Buenas tardes, ¿se puede? Hostia, es un murciélago. 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 ¡Gracias! 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 Hola, buenas tardes. Podemos entrar, venimos con la mejor intención, A mi no me manda mucho a los murciélagos. ¿Salimos? No, lo voy a hacer cerrarle a la puerta. Son exactamente iguales, ¿eh? Sí. Por su chilea. Están chulas. Hola. 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 Tienen hasta sus vestidores y todo, ¿eh? Tienen hasta sus vestidores y todo, ¿eh? oso. Lo que tienen es la cifra de una apostería. Probando, probando. Prueba de cifra ponía uno. En casa abandonada, supuestamente, son las casas de la gente que trabajaba en la leprosería de trillo. Hola. Venimos con la mejor de nuestras intenciones a tu casa. ¿Hay alguien aquí? Si esta casa está ocupada, ándalos a ver, hace un ruido, cierra una puerta para que nos marchemos. Se oyen voces, marco voces, pero suenan fuera de la casa. ¿Vivías aquí? Se oyen ruidos, pero es de la cámara. Nos vamos a venir aquí a vivir. Si no hay nadie, pero si hay alguien, necesitamos saberlo. Esta es la habitación. Vamos a dar por finalizada esta primera prueba de psicofonías. Si nos ha dicho algo, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!